Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Maldonado y soy el profesor de Motion Graphics. Este curso de After Effects te introducirá en el mundo de los Motion Graphics. Para ello, profundizarás en el trabajo con capas y sus curvas de animación. Aprenderás los 12 principios de la animación y cómo aplicarlos dentro del programa para llevar tus animaciones a un nivel increíble. Si quieres mejorar tus habilidades de Motion Graphics, te esperamos en este curso. ¡Gracias!